¿Qué pasa con el vertedero? La vida y la salud de las personas está por encima de cualquier cosa y bueno, se ha suspendido el miércoles a la una de la tarde, se va a reinstalar y bueno, esperamos que se reponga para que podamos encaminar este procedimiento a ver que hace. ¿Sufrió una crisis en la empresa? No, lo que ha sufrido es una descompensación en su salud. Su presión se le ha elevado y bueno, es lo que ha informado la doctora ahí, que estaba atendiéndole y bueno, el producto de ello ha sido la suspensión. ¿Y su juicio al viado con qué tiempo de sentencia? Bueno, se está pidiendo, el Ministerio Público ha perdido tres años y ha salido, tiene una persona que le está asistiendo médicamente, ha hecho el informe y se le ha llevado al hospital. ¿Cuál es el delito que ella asume como punto? Ha firmado ya un procedimiento abreviado por el incumplimiento de deberes y por los contratos presivos que se han hecho por el tema del vertedero. Bueno, a partir de ello aguardaremos el miércoles que se instale y poder finalizar el fauna.